Música Descubrimientos de la maravilla 1. De Damasonoso Algo se alzaba tierno, jugoso, frente a mí. Yo era, yo conciencia, pero aquello se alzaba enfrente, y era todo lo que no era yo, cosas. Las cosas emanaban unos hilos sutiles, luz, luz variada, luz con unas variaciones inexplicables, daba tiernísimos indicios de variedad externa a mí. ¡Ah, sorprendente! Yo, Damason, era único. Lo no Damason, vario. Pero yo, ¿cómo era? Una unicidad lúcida se derramaba en mí. Cuando Divo se derramaba, acaso admito, claro está, un movimiento, un cambio temporal. Yo vivía, variaba a cada instante, y siendo sólo un único Damason, misterio, había infinitos damasos en hilera. Tantos como latidos dio un corazón. Las cosas emanaban sutiles hilos, dardos o tallos, yo no sé, se juntaban hacia mí, se fundían en mí, mejor, conmigo. Nunca tapiz más bello se tejió para bodas del ovario y lo único. Tapiz, hilos o dardos que acribillaban, roto mi alcázar, que sería de negrura, imagino, muros se hundían, llamas. ¿Qué llamarada es esta multicolor? O tallos que crecían tenaces, y en espacio maraña de lianas, bejucos cuajaban, selva virgen. ¡Qué gozos, qué portentos! Yo ardía inextinguible, no en fuego, en luz. Yo, torre, atalaya exquisita, torre de luz. Yo, faro, vitrina de diamantes, yo, porche de una siesta tropical. Dulce espejo, retina, mi inventora, algo exterior te azuza, saetas, hilos, tallos. Atraes de amor antena, centro de amor fluido, y al damaso más poco, más larva, en hondo luto problemático, cambias en damaso vidriera, torre de luz, fanal, creándose, creándote, luz. luz, ¿en qué nervio íntimo? Inventor de los damasos, inventor de universos que grita, luz, yo vivo. Un infinito cabe en la luz de un segundo. no me habléis ya de la muerte, no me hableis ya de la muerte. Dos. He mirado mis ojos, he mirado mis ojos en un espejo, eran oscuros y pequeños, alguna vez lloraban, por eso no eran ojos de cangrejo o de oruga, ojos humanos, dos agujeritos negros y tristes, más la luz que entre ellos crean, sorbida, los inunda, marea irreprimible, inmensa, inmensándolos, ojos de un ser total, sin límite. Y esto que entra en mis ojos, recreándose en ellos, se une en un marco único. Los dos agujeritos, no de oruga o de tigre, aunque tristes y fieros, que en el espejo vi, son ya una gran vidriera de mi tamaño de hombre. Mis pies, mi vientre o manos, los miro casi externos a mí, no yo, tal, cosas, pero del pecho arriba me sube una dulzura, es como si mi cuerpo se me rasgara todo, acristalado, como si mi cabeza cascara ya de luz, ya vitrina, toda se abriera al mundo, absorbiendo, bebiéndolo, bebiendo luz, las cosas, las cosas con la luz, y yo con ellas, damaso amalgamado en luz, absorbiendo, bebiendo el mundo en luz, y yo con él, óvalo ardiente de mi vista, atalaya, fanal, damaso al mundo. ¡Bravo! Grupo cero, explica, simplifica, divide, y ama la libertad. de pronto, entró la libertad, la libertad no tiene nombre, no tiene estatua, ni parientes, la libertad es feroz, la libertad es dedicada, la libertad es simplemente, la libertad, desde el centro neurálgico de la Moncloa, Poetas despiertos, en acción. No me maltrades más, bésame un poco aquí, no me maltrades más, bésame un poco aquí, mira mis labios, desiertos para ti, mira mis ojos, brillando para ti. Acércate de padecer, olvídate de tu vivienda, donde el dolor reinaba, y no me peres más. Acércate de padecer, olvídate de tu vivienda, donde el dolor reinaba, y no me peres más. Todo mi amor es solo para ti, 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 bésame aquí, todo mi amor es solo para ti, acércate de padecer, acércate de padecer, olvídate de tu vivienda, donde el dolor reinaba, y no me peres más. Acércate de padecer, olvídate de tu vivienda, donde el dolor reinaba, y no me peres más. Bienvenido, bienvenido, muy buenas, estamos de nuevo aquí, muy buenas. Mara Bellini, dice que nos está bella cantando, Álvaro de León dice, arriba poetas y poetizas, adelante cada día, más poesías. Bravo, después de las vacaciones, aquí estamos, con unos aforismos sobre la vejez, que dice, dice, la muerte no existe, ella también es una construcción de nuestros deseos. El desgaste no es de las células nerviosas, el desgaste es de lo que rodea a la célula nerviosa, es decir, de las relaciones sociales. Hacia una vejez sin dogmas, significa, para mí, escribir, escribir, amar, amar, jugar, jugar, es decir, la vejez, queda asegurada, en una forma, de declinación. Les habló, el amigo invisible. Mara Bellini, me encanta, oír a Cruz reclamando, y a Cintia, Chaparro, dice, hola poetas, Nahid Benadud, hola poetas, y Álvaro de León, también nos saludaba. estamos recién volviendo al ritmo habitual de trabajo después del verano, y ahí hemos estado un poco escuchando lo que pulsaba en la calle, y hay quien decía que nadie está contento, nadie está contento por la situación que se vive actualmente, ¿qué piensa? Ah, la situación del mundo, ¿no? Sí, ¿quién puede estar contento? Es decir, que frente a esa situación social es bastante difícil estar contento. Bueno, pero se puede estar contento. Por tu vida, por tu vida. Claro, porque si no vivimos, digo, que la gente se muere de asco. Cuando se... Bueno, pero esto también es la importancia de los medios, ¿no? Es decir, que todo lo que nos venden, porque, digo, en la vida habrá otras cosas que lo que nos venden, seguro que hay otras cosas. justo de repente... Acá en Madrid todo guerra. De la mañana a la noche, muerte, guerras, atentados, entre columnas que van, vienen gente... Pero y las vacaciones, y los viajes de placer... Y la cultura... ¿Dónde está? Ni un programa cultural. Este. En la dos. Este. en la dos. No, este. Este. Los poetas despertos en acción, que traen poesía, ¿no? Y música. Bueno, yo creo que también puede ser un punto de giro este de la humanidad, ¿no? Algo va a tener que cambiar. Es decir, está bien. Pero la humanidad nunca ha sido mejor de lo que es. Siempre ha habido... pero se dice, de ni cuyo casos. Sí, pero... Sí, bueno, pero hubo momentos donde algo se respetaba. Sí, me parece que había un poco más de... Sí, tenemos que identificar el pasado. A mí se puede que en el pasado éramos un poco más jóvenes. Bueno, ha habido un poco de regresión también, porque cuanto más totalitarias son las democracias, ¿no? Con gobiernos que no permiten pensar, o que no permiten crear, que no... También se regresa, ¿no? Bueno, pero es que desde que se inventó la vaselina, te la meten suavemente y no te la juegan. Efectivamente, pero hay maneras. Es decir, que ahora, ¿dónde está el oxígeno, Elena? En el psicoanálisis. En el psicoanálisis, en la coesía, en el grupo cero, pero si no, ¿dónde uno va a buscar su oxígeno? Bueno, hay gente que de alguna manera se satisface o se engaña, a ver qué opinan ustedes, con la idea de reflexionar, de pensar, de relajarse y tal, pero claro, no se están acercando a esos instrumentos donde se produce el inconsciente, donde se produce ese otro saber, esa inteligencia, que el psicoanálisis nos pone en manifiesto y que sí nos puede llevar a vivir una situación, una vida más satisfactoria, porque no todo es, como decías antes, lo que te venden los medios, es aquella vida que no se puede construir. Claro, exactamente. Pero, si, 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 ¿qué hace? ¿se refugian? ¿Dónde se refugian? ¿Dónde van a buscar el refugio? La enfermedad. La enfermedad. Y después, claro, la enfermedad es un buen refugio. Y el psicoanálisis es una alternativa a la enfermedad. Y en la muerte también. En la enfermedad y en la muerte, porque hay un goce por matar. Hablamos alto. Hay un goce por matar. No solo el refugio es en la enfermedad, sino que también es en la muerte. Jóvenes de 17, 18 años, salen a matar. Tiene que haber un goce. Y bueno, el ser humano es un ser pulsionado, ¿no? La pulsión de muerte siempre le gana la pulsión de vida. hemos comenzado ya. Pero tiene que cambiar. Es decir, periodo de pulsión de muerte. Pero después tiene que venir otro periodo donde otra vez la vida vuelva, ¿no? Bueno, también hay jóvenes y mayores que salen a morir. Es decir, uno puede matar al prójimo, matar a otro. No tener también ilusiones, porque también hoy en día hay ilusiones que futuro hay. Se te ha quitado el futuro. Y hay personas que no tienen perspectiva, salen a morir, se dejan matar. Claro, decía amenaza que las utopías son necesarias, ¿no? hoy en día con los simutopiados se puede vivir. Para poder trabajar en alguna dirección, porque si no, ¿dónde voy a trabajar? ¿en qué dirección? Si no tengo algún ideal, Claro, todo va bien. No hay ley, no hay... No, es un lío. Es un lío desde el que... Sobrevivencia, sobrevivencia, estamos en una época de ver cómo podemos sobrevivir y además cada uno por su lado, porque hay mucha individualidad. Mucho individualismo, claro. Que no... Hablan de la desvalorización de la vida del ser humano. Una desvalorización, claro, con tanta muerte, prendés el televisor, son todas muertes, entonces una vida no vale nada. Da lo mismo que te maten, que te hagan desaparecer, que no te reconozcan como lo que sos. Es la misma historia, no una anomia total. Pero lo que siento es que históricamente sí hubo declaración de derechos del hombre, declaración de derechos de las mujeres, un montón de elementos de escritura también, institucionales, que abogaban por darle un valor a la vida humana. Pero, ¿para qué sirve? Si se lo salva... No, porque es la ley, pero la ley hay que cumplirla. Si se lo salva... No se cumple la ley, se tergiversa la ley, se la cambia, se la pervierte la ley. Se la niega, se la folclue. y no es que no estamos desarmados, pero está así el asunto. No, porque mueren dos personas en un atentado que son terribles. Pero, ¿cuántas personas no mueren en Siria o en esos... ¿no? En el mar, intentando buscar una vida mejor? Y esas personas no valen nada. No, no valen la vida. No valen lo mismo que... ¿Cómo puede ser? Y bueno, pero hay vidas humanas más caras que otras. ¿Sí? Pero para... ¿Quién determina el valor? Para Occidente. Para Occidente. En este momento, eso es el capital. Sí. El dinero. Eso hay que denunciar. Porque si un día dicen, vosotros no valéis nada. Todo. No puede ser. No puede ser que alguien determine el valor de un ser humano. Pero malo que... Sí. Bueno, pero eso, ¿qué está pasando? Lo que está pasando. Lo que está pasando. Lo que está pasando. Todo el mundo ahora es... ¿Está sobredeterminado por el... Impotencia de los derechos humanos. Están en impotencia. No pueden hacer nada. El gobierno que está rigiendo en este momento desoye todos los consejos de la ONU, de los derechos humanos. Es una negación total. Yo creo que este momento es un... ¿No? Una tendencia a desorganizar la vida del ciudadano. Ajá. Y eso es un delito muy grave. No pueden venir los gobiernos a desorganizarte la vida. ¿Eh? No podés... El peor vino. Hoy leía un chiste del peor vino. Vino la luz, vino el gas. Vino Bacri, por ejemplo, en Argentina. Pero es así, ¿no? Es decir, no. Estamos pasando una época o un tiempo sombrío. Pero no es un momento en el cual... Por eso también decimos que todos tenemos que escribir poesía porque la única manera es que todos salgamos a denunciar con la poesía y a construir un futuro... Sí, también para sobrevivir. La poesía también es para poder vivir uno. Claro, leer poesía. Para salvarse y poder... Que quiera hacer la revolución que se apunte a los talleres. Claro. Porque... Y ahora no está la persona. ¿Qué hace falta para hacer un programa así? Seis personas y un cacharrito. Y no hay ni uno. ¿Por qué no hay? Es que hace falta una etología, además de eso. Pero es que no solo son seis personas y un cacharrito. Está detrás de la psicoanálisis. Está detrás de la psicoanálisis. Bueno, pero es también el grupo, el trabajo... Sí, pues, pero lo que él dice es que... No hay con la psicoanálisis. Y después de cuánto tiempo... Hay una escuela. Claro, él dice que está abierta la matrícula para los talleres de poesía Grupo Cero que ustedes tienen derecho a también ser integrantes de los talleres. Llaman al teléfono 91758-1940 porque lo pueden hacer en Madrid y también hay talleres online. Disfrute, escriba poesía y transforme su situación en la tierra. Y si lo que quieres es estudiar psicoanálisis, abierta la matrícula para el próximo curso para la temporada 2017-2018. Estudia psicoanálisis. Una profesión con futuro cercano. 91-758-1940. 91-758-1940. ¡Apártese del mundo! Crea su propia realidad. ¿No? Que es eso lo que da. Invite a varias personas porque si no es muy aburrido, ¿eh? Porque luego vamos a hablar de otra noticia interesante. Pero le toca a ti para cantarnos una canción. Bueno, a ver, quizá. ¿Digo el título? Sí. La sabiduría. Bueno, bien. La sabiduría es un arte. Llama la muerte. La naturaleza. Un poema de Miguel Oscar Melanzo. Miguel Oscar Melanzo. Es que es una memoria de cuerda en el mar. Al antiguo donde besé. Una tarde las pescas extrañas de la muerte. Después fui una pequeña planta marina. Haciendo mal de su crecimiento. Crecía entre la soledad. Y hasta las rocas y solitarios peces. Peces hambrientos enloquecidos. La soledad. La naturaleza. Ya es sabián. El hombre puede ser otra cosa. Temprar es lo que necesita. El hombre para vivir. El hombre para vivir. La sabiduría. La sabiduría. Ya es sabián. Y llama la muerte. Temprar es lo que necesita. El hombre para vivir. El hombre para vivir. Estoy lejos de todos y no quiero volver. Soledad. Altura y soledad. Las esencias no existen. Pero su cuerpo sí. Soy el que es otro. Soy el que desata los nudos más lejanos. La soledad más que un hábito. Es una condición. De la belleza. La naturaleza. Ya es sabián. Y llama la muerte. Temprar es lo que necesita. El hombre para vivir. La sabiduría. Es un arte. Y llama la muerte. Temprar es lo que necesita. El hombre para vivir. El hombre para vivir. El hombre para vivir. Un señor tenía una gata. Estaba harto de que le arañase todos los muebles de la casa. Y no sabía cómo deshacerse de ella. Se fue al monte y la dejó abandonada. Después de unos días, la gata regresó. El señor se la volvió a llevar. Y la tiró del otro lado del monte. Y la gata volvió. Desesperado, le preguntó a un amigo. ¿Cómo lo podía hacer para que no volviera? Y este le dio algunas indicaciones. Cruza el monte, ve al río y crúzalo. Gira a la derecha, luego a la izquierda, otra vez a la derecha, cruza el puente y deja la gata. Después de una semana, se encuentra con el amigo, todo sucio, cansado, hambriento, desvelado y sediento. Y le pregunta, ¿cómo te fue? ¿Qué quieres que te diga? Si no es por la gata, no regreso. Muy bien. Qué bueno. Hemons ha visto un interesante documental que se llama La teoría sueca del amor. Así es, un documental sorprendente. Porque hay un país, esos países así muy avanzados, como en Suecia, por ejemplo, que desde los años 70 están promocionando el individualismo. Es decir, la independencia de cada individuo. Y no hablamos de independencia económica, que no estaría mal. Pero hablamos de individuo, es decir, que la sociedad está planificada para que cada individuo tenga los bienes materiales necesarios para vivir cómodamente. Una casa, un trabajo, la seguridad social y todos los bienes del supermercado ahí cerca. Incluso puede comprar esperma por internet. Pide el tipo de esperma que quiere, es decir, del muchacho que sea, y se lo mandan a casa con las instrucciones para poder inyectarlo en la vagina y en 30 minutos ya está... No, pero no es un chiste. Que lo mandan con el enfermero. Es que es así. No, que va. Sola. Individualismo. Sola. Un sobre tu casa. Independencia. Independencia. ¿Pero usted no es independencia? Eso se llama la independencia que es. Eso es que harás. A la suegra. Y así viven. 50% de la población está viviendo sola. Hay gente que se muere y hay una agencia especial para averiguar quiénes son los herederos de este muerto que nadie ha visto morir ni que sabe que ha muerto, sino que los vecinos huelen. Es decir, que hay una agencia que se ocupa de investigar a quién va a alegar los... No, pero es de verdad. Parece chiste, pero es así. Es así. No es así. Y eso es la sociedad que nos quieren vender del futuro. Es decir, que hay algunos jóvenes que marginales, que vamos a llamar un poco de los hippies, los hippies un poco como una, no sé cómo se dice, un olor a viejo que vuelve de esos hippies de los años 60, ahí como una tentativa y después algunos que consiguen escaparse. Escapar y directamente que van a África para sentirse útiles y para poder tener relaciones con otros. Es decir, que no tienen relaciones, viven solos. Porque esa es la tendencia actual, ¿no? De como que nadie soporta a nadie que era la enfermedad del fin del siglo XX, ¿no? Ahora hay una cosa de rechazo al otro, de ataque incluso. Claro, parece como, claro, pero quitándome al otro me pierdo yo, me mato yo. Sin el otro me mato yo. Y eso es una relación de la función de muerte, ¿no? Porque, claro, pero con la dificultad que existe para poder relacionarme con el otro frente a la incertidumbre que es la relación de cada cual, pues claro, me escapo y directamente cierro la puerta a toda relación. Y además cierro la boca, porque si no hay conversación no hay intersexualidad, no hay subjetividad. ¿Y cómo hacen? ¿Con qué idiomas entienden? Bueno, incluso a los inmigrantes que van a Suecia a buscarse una vida, hay clases donde les dicen cómo tienen que relacionarse con los suecos. Es decir, a los suecos les gusta hablar con monosílabos. Si te preguntan si quieren comer, no les diga una película. ¿Sí o no? Es decir, te enseñan a hablar con monosílabos, porque los suecos quieren el menor contacto posible. Marín dice, siento mucho por Suecia. Psicoanálisis y poesía. Iniciar algo también es morir. Y si no se han hecho las cosas a fondo, podrá más la sangre que la palabra. Solo en el paroxismo de su ser humano, un hombre, palabras. El resto del tiempo, carnes, elementos, grandes pasiones de antiguo nivel. Hundido en esa pocilga, el hombre puede morir de cualquier cosa, hasta de rabia. El libro de Miguel Oscar Menada, Los secretos de un psicoanalista. Si usted quiere comprar un libro y poder leerlo en su casa, que es algo muy recomendable, todos los libros de la Editorial Grupo Cero y de Miguel Oscar Menada, son recomendables para todas las personas. Los puede adquirir en www.editorialgrupocero.com Están a su disposición. Os voy a cantar una cancioncita que se titula... Sí, cito, cito, cito. Pepe y la muerte. Bien. Del libro Canciones, de Miguel Oscar Menada. Quiero besar tus labios para poder decirle a la mujer que amo, que he besado a la muerte. Entre la boca que no me dijo nada, pero tembló y lloró, pero tembló y lloró. Se azor radiante y bella, cual si fuera una hembra, desnudó su ceguera y también me besó. Fue un beso prolongado el que me dio la muerte, y murmuró entre dientes, pobre hombre, lo amo. Yo la escuché a medias, pero igual pise el freno, cuando vio mi sonrisa por decirle que no. Bajo la cabeza, tal vez avergonzada, de casi haber pensado que yo iría a morir. A reclamar la mía y solo para mí, como los hombres hacen con el amor. Y también con locura, quiero amar la vejez, sé que me llamarán con cierto frenesí. Tampones de la muerte, y yo podré decirles, aquí traigo este trozo de arena del mar. Para recordar, amada, extendidos en la arena, tú me quisiste besar. ¿Qué tal no? Y yo te he venido o no, me dejaste ser como ser el muerto. El ganado tuyo, pared de la muerte mía, para que ha caído tu modo, pared de la muerte mía. ¡Bravo! Bravo, 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 bien ¿Tenemos algún saludo, alguna preguntita? Saludos sí Saludos hay Pero justo se me fue a la... Bueno, que sepan que pueden participar Sí, que pueden comentar Respira la creación Dice Álvaro de León Muy bien Fenómeno ¿Entré? No Entre el caos de Eros Y Tánatos, la muerte Respira la creación Entre los dos En la lentidura Ahí en el eslabón débil Entre Eros y Tánatos Ahí Toma, darnos otro secretito ¿Otro secreto de esto? ¿Eso es bueno? Bueno Bueno El número 44 dice Un hombre grande no necesita de nadie ¿No? No hay vuelta atrás El que quiere volver atrás Se transforma en un idiota Y debe ser tratado Como tal Ni castigo ni reeducación Ni castigo ni reeducación ¿Qué le parece, doctor? Ni castigo ni reeducación ¿Qué le parece, doctor? Y el doctor le contesta Continuamos la próxima Cruz no tiene preparado Un poema Sí, un poema De Miguel Oscar Menaza Del libro La Patria del Poeta A los 45 años Sentado cerca Muy cerca de mi alma Miro las flores de mi pequeño jardín Y me estremezco Son mis flores colores de mi vista Reconozco crecer En el lento y perpinar crecer En el lento y pertinaz Crecer de hierbas buenas A canonas o pequeñas caléndulas En el centro de mi pequeño jardín Está la selva Esotéricas malvas Margaritas perdidas de inocencia Pequeñas campanillas multicolores Pero con ruido a selva A tambores asesinados A tambores quietos Esperando la muerte A tambores valientes Empedernidos Tercos tambores Que ya suenan sin manos Que ya suenan Por la simple alegría de sonar Tambores Tambores negros Tambores de la muerte Arranco de mi jardín una inocencia Un don Una esperanza Dentro de mi jardín Del fondo mismo de la selva Pequeña poesía enamorada Rota de amor Dura ¿Quién nos canta algo? Yo estoy cantando estos días Esa es canción de Violeta Parra Violeta A Cruz A Cruz Esa es canción de Violeta Parra Ella me dejó Que yo Al verla tan delicada Tan agrio No existida Comenzé a refugerecer Día tras día Ella me miraba Entre asuntos Suspensida Y yo le guiñaba A un rongo En la presa 33 Convencida A la pobre Que yo ya estaba joven Me presentó a Violeta Parra Florita era divina Especialista en juegos Miró y no vivió nada Se aclarició las nadas Y me dejó esa carrosa Que era el rongo desmayada Aprovechando el desvallo Yo me agarré a mi mujer Mientras Lolita cantaba A mi que empezara a vivir Mientras Lolita Y me echó Y yo le colpio Se aclida al amor A mi mismo en el salón A mi mismo en el salón Y después Con mis manos, mi senso, mi pensamiento, mi voz Mi hombre, si no lo hubiera, mi mujer, diré Deja a mi hija Arremeto con trayectos sobre mi cama vacía Y de rodillas me amo Y de rodillas me siento una mujer que amo Y de rodillas me siento una mujer ¡Aplausos! ...vacaciones y seguramente hemos extrañado a nuestros queridos pacientes Entonces acá tengo una sesión del psicoanalista Que les voy a leer Donde dice Ayer vino Tarsana Habiéndome mostrado previamente Sus habilidades para imitar todo tipo de animales y personas Y me dijo Yo, estar claro, estar atado A un sinfín Ella lo único que tiene es ganas de tener algo Poco a poco En ella ser pesado y doloroso Lleno de reclamos Para tener mi participación en la página Le pregunté En la selva Con la mona chita ¿Usted gozaba más? Como si lo que yo hubiera dicho fuera una tontería A la muerte, mi querido doctor A una mona muerta A nada No es que no tenga cerebro Es que no tiene cuerpo ¡Guau! Chacoanálisis Llame ahora al teléfono 91-758-1940 91-758-1940 Las pilas Porque los domingos a las 7 de la tarde de España Transmitimos en directo Poetas despiertos Con la sección Llega ahora la canción La canción De Tengo a nuestra compañera Olga Que está en Buenos Aires ¡Hola! Y el 13 de septiembre Estremos El curso 17-18 Es el 13 de septiembre Estrenamos temporada en el Teatro Quevedo Con el espectáculo Tengo dos miércoles A las veinti Y una hora Por Facebook A todo el mundo Bien Muy bien Hola Jacinta Y vamos adelantando Hola Chas El veintidós Los destinos De Gracias Miguel Óscar Menaza 22 de septiembre Emisión El 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 Y grita enloquecido, de si Llega, ya balanza y toca Y en todo lo que toca Llega, ya balanza y 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 toca